¿Qué es la Comisión de Investigación? Hay gente a la que le gusta más y hay gente a la que le gusta menos el sistema democrático. Nosotros no decimos que sea un régimen perfecto y por supuesto que son conocidas nuestras intenciones de variar algunas de esas cosas o de mejorarlas en muchos sentidos, pero no cuestionamos el régimen en sí. Es un régimen que aprobaron todos los españoles, que costó mucho traer a España, que ha sido garante de nuestro progreso y nuestro desarrollo en estos últimos 42 años y por tanto no vamos a contribuir absoluto a demoler esas instituciones. Gracias. 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 Gracias.